¡Qué bueno saber que estos días vamos a tener, como siempre, especiales de Trendeando! Sí, señor. Porque estamos en época del Halloween aquí en los Estados Unidos y Catalina va a estar espectacularmente disfrazada. Yo no sé cuántas cosas. Va a dejar que la asusten. Ella va a asustar a los demás. Bueno, tenemos una serie de especiales buenos, ¿no? Sí, sí. Estoy emocionada por el especial de Halloween, es verdad. Bueno, maravilloso. Muy bien. Vamos con una nota que llega directamente desde Colombia y tiene que ver con las mascotas, pero no propiamente con animales, sino con una especie de homenaje a los animales. ¿Por qué? Se llama Andica Mascotas y es una persona que se encarga, Cata, de hacer como esculturas de tu mascota. De personas que de pronto la mascota se fue, entonces quiere que quede la mascotica ahí como en remembranza o de pronto tenerla ahí como una réplica. Sí, sí. Aquí está con nosotros Andica Mascotas. Todos amantes de los animales, todos con nuestras mascotas, incluyendo a Snar, que es nuestro gatico, y a Almendra, que por aquí se la pasan también en el taller acompañándonos. Andica 3D. Un emprendimiento colombiano que a través de sus esculturas busca plasmar a los animales que han partido, ayudando a sus dueños en el duelo, llenando ese vacío con un Megapet. Nos quedamos pensando en la importancia que puede tener una escultura para apoyar todo el proceso del duelo y sobre todo llegar a sanar a través de un recuerdo tan bonito como son estas Megapets. Entonces, en ese momento pensamos en empezar a incursionar en esta vía de la línea de mascotas, de poder, aparte por experiencias que, pues a nosotros también habíamos pasado por situaciones similares. Y veníamos trabajando ya desde pandemia el campo del 3D. Esta empresa nace de un proyecto familiar por amor a los animales. Cuenta con tres fundadores y seis personas más encargadas de cada etapa, desde pintura hasta diseño, para obtener el producto final. Somos tres miembros fundadores, que es mi pareja Andrés, el hermano, mi cuñado Diego y mi persona Catery. Y como tal, en las otras áreas nos acompañan seis personas más, desde la etapa de diseño, pintura, atención al cliente, logística, embalajes, son como las áreas que tenemos en el taller. Luego de un largo tiempo de pandemia, Andika ha logrado tener gran acogida en las redes sociales. Su proceso de Megapet ha cautivado el corazón a nivel nacional e internacional. Hemos tenido una acogida muy grande y muy rápida. Digamos que en poco más de un año que llevamos, hemos podido subir muchos seguidores, hemos podido establecer una marca y un público base que nos sigue, nos apoya, está ahí presente en cada historia, en cada publicación. Entonces, para nosotros es muy gratificante y sorprendente la acogida que hemos tenido en el público. Este es un emprendimiento con un toque diferente, que nos ayudará en el duelo a la hora de perder una mascota y tener un recuerdo eterno. ¡Gracias!